Paloma Cuevas y Enrique Ponce, a un paso de ir a juicio por falta de acuerdo. La pareja no logra poner en común algunos ítems previamente establecidos. Hace un año la revista Semana lanzaba la exclusiva, Paloma Cuevas y Enrique Ponce decidían separarse luego de 22 años juntos. ¿El motivo? Una melena rubia que apareció como obra de magia enamorando por completo al torero, hipnotizándolo al punto tal de quebrar para siempre el matrimonio. Lógicamente ese no fue el único motivo, pero al menos fue lo que Enrique Ponce nos hizo ver. El diestro paseaba junto a su novia por todos lados, luciendo como un bobo adolescente. Mientras tanto, de la vereda de Paloma Cuevas todo trascendía normalmente. No se la relacionó con ninguna pareja y, más bien, fuentes cercanas a la empresaria aseguraron que se encontraba pura y exclusivamente dedicada al oficio de ser madre. El bienestar de las dos hijas que el matrimonio tiene en común era la prioridad para ambos. Firmaron un preacuerdo en donde Enrique Ponce se comprometía a depositar 10.000 de euros para sostener el nivel de vida de sus pequeñas. Pero fuentes muy acercanas a la revista Diez Minutos aseguran que la situación económica del diestro cambió notablemente. Con pandemia de por medio y con un retiro de las pistas, Enrique Ponce no llegaría ni en sueños a cubrir ese monto exigido por Paloma Cuevas. De los 10.000 de euros solo podría aportar unos 6.000, cosa que enojó bastante a la empresaria e incentivó aún más las ganas de llevar a juicio esta riña. La paciencia se está agotando y Enrique Ponce compró todos los números para el bingo de la polémica. Además, Paloma Cuevas estaría dispuesta a exigirle a Ponce que las niñas no conozcan a Ana Soria. Lógicamente el diestro enamorado no acuerda con este pedido, ya que sueña con poder juntar a todas las mujeres de su vida en un mismo sitio. Por el momento el torero nunca ha juntado a sus hijas con Ana, pero lógicamente desea hacerlo. La misma fuente del medio citado afirma también que es probable que Paloma Cuevas decida mudarse de España, quizás a Los Ángeles o Nueva York con sus hijas para distraerse un poco de estos lares. Por pura intuición afirmamos que esta decisión no les sentaría nada en gracia al matador. Lo que antes parecía una separación pacífica, hoy carece de todo tipo de bandera blanca. El juicio parece ser la opción más viable para resolver, de una vez por todas, a quien le corresponde que... El juicio parece ser la opción más viable para resolver, de una vez por todas, a quien le corresponde a la vez por todas, a quien le corresponde a la vez por todas. Gracias. Gracias.